Hoy les tengo preparado el E4, el E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y ahora a ver, ¿cuál es la defensa de los dos caballos? Muy fácil de resolver, ¿no? Es caballo F6. Nosotros, en clases anteriores, cuando estudiamos la italiana, habíamos estudiado mucho la línea con alfil C5 y estudiamos que las blancas podían jugar con C3 y D4 o intentar un gambito Evan, un gambito Evan que todavía no le hemos prestado la atención debida pero son variantes que el blanco puede utilizar contra alfil C5. Lo que tiene de bueno caballo F6 es que tanto B4 como C3 están pegando un poco al aire porque estamos amenazando caballo por peón. Si nosotros acá de blanca jugamos de 3, estarían las negras jugando alfil C5 y estarían entrando en una italiana cómoda, ¿verdad? En una jucopiano cómoda. Pagué 12.000, no, no puedes haber gastado 12.000 peoncitos, león. Y encima la holandesa se hacía un 48%. Me hiciste reír, reír. No, me olvidé de sacarlo del tema de los peoncitos, tenía que haberlo sacado así. Porque dice holandesa 20 puntos, 20 votos. En este momento hay menos espectadores que 20 votos. Solo para empezar con la holandesa. Sobre terror. Bueno gente, caballo F6. Esta es la línea que decía anteriormente, es la más frecuente. Es para evitar justamente el jucopiano o el gambito eva, lo que comentaba anteriormente. Ahora bien, si las blancas juegan D3, estaríamos ya dándole la oportunidad a las negras de jugar alfil C5 y estarían re cómodos porque se eludieron las jucopiano prácticamente con C3 y todo eso. Sino que además se están eludiendo estudiar el gambito eva. Por eso acá vamos a estudiar el ataque de caballo G5. ¿Quién no ha jugado caballo G5 en esta posición? Es todo de terror. Me hicieron matar de la risa esta gente. Habían 20 pero se fueron. Y pasa, pasa. Bueno, caballo G5 es la línea que más utilizamos. Y que más problema le da a los jugadores que recién empiezan al ejedrez. Porque como ven el ataque a F7 y no hay ninguna pieza menor que pueda ayudar. Muchas veces acá cometen errores de, por ejemplo, jugar dama E7. Que obviamente es una jugada muy mala. Porque no solamente no protege F7 porque es una pieza de mucho valor. Sino que además le están comiendo el peón si quieren con jaque. Y la dama encima queda entorpeciendo la acción del alfil de callas negras en la casilla de 7. Entonces acá o se juega bien o estamos en problemas. Brian, vos que todos lo sabés. ¿Cómo se llama este gambito cuando las negras acá juegan alfils E5? Que se me olvidó el nombre. Hay veces que las negras acá pueden jugar alfils E5. Inclusive acá pueden jugar B5. Lo que pasa es que no me quería meter en esas líneas de estudio. Porque me parece un poco innecesaria porque no son totalmente relevantes. Lo que sí les puedo decir es que contra alfil C5 hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que estudiar la variante. Porque en caso de caballo F7 existe la línea alfil por F2. La idea principal es que en caso de rey por F2, caballo por E4 y las negras están bien. Así que bueno, esta es la idea principal. Entonces, Nicolai hoy no podía venir. Estaba con mucho trabajo y salía como a las 8 y media del trabajo por lo que me dijo. Esta semana la tenía súper complicada Nicolai. Entonces, volviendo a lo nuestro. Les decía que lo que hay que hacer acá con blancas es jugar rey F1. Se supone que rey F1, la dama va E7. Y acá, bueno, las blancas sencillamente se pueden comer la torre. Lo cual se arma mucho lío. Se arma mucho lío. El alfil se va a ir para atrás. Hay compensación. Pero bueno, este, Traxel, gracias Brian, no me acordaba. Tengo un alumno que le gusta jugar esto y ya le he dicho que no lo juegue. Pero bueno, está, es cuestión de gustos. Bueno, al fin y al cabo, yo les quería reducir bastante el trabajo. Bueno, salió votada la blandeza, ¿no? La blandeza salió votada, este, segundo la Pirc. El gambito dama no ha aceptado. La apertura de los cuatro caballos y la cole. Al menos alguien votó la cole. Este, la cole no es la favorita del rey en Lima o me equivoco. Lo vi jugar varias veces, me parece, la cole. En algunos blinks, ¿sí? Este, te gastaste los peoncitos, León. Y los peoncitos que se gastó Brian, seguramente. Este, dice, Brian contribuyó, aparece el cartel encima. Dice, Brian contribuyó con 18 mil puntos de canal. ¡Oh, oh! Decí que los puntos no los estamos usando para mucho, ¿no? Pero, bueno, se los gastó los 18 pedoncitos. 18 mil pedoncitos. Este, bueno, entonces acá la jugada principal, para aquellos que no sepan, es de cinco. ¿Alguien nunca jugó esto? ¿Esta posición, alguien nunca la jugó de blancas o de negras? Esa es una pregunta bastante sencilla. A ver, alguien que me diga, no, yo nunca la jugué, ¿no? Pero, si es realmente, no la jugó. Los peoncitos, papá, yo tampoco sé de Tacuabé. Si no, ¿qué hubieras votado Tacuabé? Creo que vos propusiste el gambito de dama no aceptado, ¿no? Si no me equivoco. Este, bueno, así que, bueno, esta es la posición crítica, les decía. Bueno, la principal idea acá es jugar de cinco. Esta es la jugada principal. Este, yo la jugué de blancas, de negras, de amarillas, de azules, de todos colores la jugué esta. Y, ahora la mejor jugada de las blancas es capturar en d5. Ah, Tacuabé, claro, sí, sí, estás bien jugada, jugador de ataque. Este, es por d5 la jugada principal. Y acá, acá hay que tener cuidado, porque muchos jugadores juegan caballo por d5. La teoría, por lo que yo estuve viendo, caballo por d5 se puede jugar, pero es prácticamente imposible defenderse. Hace poquito, un gran maestro le ganó a otro, uno de estos grandes maestros top, le ganó a otro jugando esta variante. Y haciendo el famoso ataque fegatelo, caballo por f7. Si, que después de rey f7, viene dama f3, con ataque al rey y al caballo. Si el negro no quiere quedar perdido, tiene que defender el caballo. Y ahí, el caballo aumenta la presión sobre su colega de d5. Y tras caballo b4, este, aquí es muy interesante jugar, este, en roque. Ok, sacrificando al peón. En realidad, el peón no se puede comer, porque viene caballo por d5. Y se ama un catombe, de la gran masita favorable al blanco. Sería suicida. Por eso, las negras acá, es recomendable jugar c6. Y ahora, una jugada muy buena por parte del blanco es d4. ¿Sí? D4 es una muy buena jugada. La idea cual es, que después de, por ejemplo, caballo c2, ahí las blancas pueden jugar peón por peón. Y ya esta posición de las negras es súper comprometida. Y yo diría que hasta perdedora. Si se come la torre, aún es peor todavía. Porque después de caballo por d5, peón por d5, c por d5. Las blancas juegan torre de 1, con la tremenda amenaza de alfil por d5. Con la tremenda amenaza de torre de 5, etcétera, etcétera. No hay defensa, ¿no? Capaz que lo mejor sea comerse el alfil, pero se van a comer la dama. Y la posición de las negras es totalmente perdida. Entonces, por las dudas, por las deudas. Si ustedes van de negras. ¿Sí? Si ustedes van de negra, vamos a volver a la posición anterior. Vamos a poner esta posición. Por la duda, ustedes si van de negras, no jueguen caballo por d5 para no entrar en el ataque fegatelo. Este, ok. Entonces, aquí la recomendación es caballo a 5. Ok, caballo a 5. Es una muy buena jugada por parte de las negras. Porque amenazan, obviamente, comer el alfil. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con blancas? Supongamos que con blancas hacemos una jugada defensiva como d3. Contra eso, las negras pueden expulsar al caballo. Aprovechando que el caballo no puede venir a e4. Porque sencillamente nos pueden comer caballo por e4. Y estamos en problemas. Porque el peón de d3 estaría defendiendo 2 a la vez. Tendría que venir el caballo a la casilla f3. E4 aprovechando nuevamente que el peón por peón no se puede jugar. Por caballo por c4. Dama e2 clavando. Y ahí caballo por alfil. Hay que recuperar la pieza. El peón sigue amenazando el caballo. El alfil sale con ganancia ahí en una muy buena diagonal, ¿verdad? Tremenda diagonal ahí en c5. Supongamos que el blanco ahora juegue caballo fd2. Que en algún momento lo tenían que hacer. Porque hay que salir de la amenaza del peón por. Y además el negro ya estaba amenazando el rocar. No se puede comer el peón. Es suicida, ¿no? Porque a caballo por nos están cambiando caballo. Y si comemos de dama nos están clavando ahí en la columna e. Caballo b3. Y acá alfil g4. Y parece ser que acá las blancas no la tienen nada fácil. La dama tiene que ir tristemente a una casilla como d2. O como f1. Sería muy triste cualquiera de las dos, ¿no? En f1 ni que hablar. Que no serviría para nada. Y en d2. Obviamente se queda tiro de un e3 ahí. Y a peón por peón alfil por e3. Y no se puede dama por e3. Sería tremendo para las blancas jugar esta posición. Jugar f3 también es suicida por peón por peón. Y se abre la columna. O sea que d3 a primera vista no la vamos a recomendar para nada. Contra caballo a5. Después vamos a ver otras continuaciones. Pero la continuación principal es alfil b5 jaque. Y ahora a negras. En vez de jugar alfil d7. Que se puede. En algún momento yo cuando estudié esto de negras. Me acuerdo que practiqué en algún momento alfil d7. Pero no me convenció demasiado. Pero lo practiqué y daba juego. Daba juego. Este. Caballo h5 o b5. Ah. Claro le estaba cerrando de coordenadas león. Ya te entendí. Si, si. En vez de caballo a5 jugar b5. Si. Es verdad. Tiene razón león. Que en esta posición. Mucho rato digo que raro que no se me cortó el micrófono. Es verdad que también existe la jugada b5. Pero tal. La idea es achicar el análisis. Acá la idea es que en caso de alfil por b5. Las negras juegan dama d5. Con la amenaza del alfil y el peón de g2. Y bueno. Y después de alfil por c6. Dama por c6. En roque se puede jugar. Es verdad. Pero en realidad contra b5. La mejor jugada es alfil f1. Porque si las negras comen de damas. Esto sería un error. Porque viene caballo c3. Ganando tiempo. ¿No? Y si juega caballo por d5. Ahí las blancas juegan alfil por b5. Y las negras tienen que defender el caballo. ¿No? Perder un tiempo con la defensa del caballo. Etcétera. No quería profundizar mucho en esto. Para no entreverar. Por eso quiero dar solo la variante principal. Que es caballo a5. Alfil b5. Jaque. Y ahora en vez de tapar el jaque. Jugar c6. Las negras van a sacrificar un peón. A cambio de tiempos de desarrollo. Bien clásico. De principio del siglo XIX. Medio mitad del siglo XIX. ¿No? En la ajedra es romántico. ¿Se acuerdan? O las blancas hacían el gambito del rey. El gambito de eva. En todos esos tipos de sacrificios. El danés. Etcétera. Etcétera. Mientras que las negras hacían este tipo de sacrificios. Como el letón. El gambito este. Que estábamos estudiando. Bueno. El trailer. Como decía hace un ratito el amigo Brian. ¿Sí? Bueno. Acá con blancas hay que aceptar. El negro come. Y ahora tenemos que mover el alfil. Antes de mover el alfil. Y tomar una decisión. Les voy a decir que es muy interesante. Jugar dama F3. La idea principal. Obviamente es aprovechar la clavada. Y acá es mucho más interesante. Con negras aceptar el sacrificio. O sea. Sacrificar la torre. Y jugar por ejemplo. En esta posición alfil C5. Con lo cual. El negro consigue un rápido desarrollo. Se va a enrocar. Y esos alfiles. Van a estar apuntando. Hacia el futuro enroque de las blancas. El blanco todavía tiene esta torta de pascualina. En el flanco dama. Esas tres piezas. Ahí en C1. En B1. Y en A1. Que no están jugando. El caballo en A5. No está muy feliz. Y la dama en A8. Tampoco. O sea que. El negro conseguirá una posición interesante. Por ejemplo. Tras enroque. Enrocamos. Y a caballo C3. Después de atacar el caballo. En caso de centralizarse. Las negras acá tienen dama C7. Que es una jugada muy interesante. Que amenaza alfil B7. Encerrando a la dama. Y en caso de caballo por C5. En vez de ir a comer el caballo. Lo cual no está mal. Comerse el caballo. Porque se estaría amenazando alfil B7. Y se estaría amenazando a dama por C2. Sino que también acá pueden jugar directamente alfil G4. Y las blancas no les queda más remedio que sacrificar la damisela. Se ha dado por torre. Rey por. El blanco acá puede jugar por ejemplo caballo B3. Una buena retirada. Y la posición es interesante. Pero me parece ligeramente favorable a las negras. Por eso. Después de B por C6. Lo recomendable es retirar el alfil. Pero la pregunta es a dónde. Tenemos E2. Tenemos F1. Tenemos D3. Estas son las tres casillas por la diagonal. F1 A6. Y tenemos por supuesto la casilla A4. Yo recuerdo que en el año 85 cuando jugaba los torneos en categoría. Porque no había ranking nacional todavía. Enrique Rey. Un jugador de. Bueno. Era de primera categoría. Poco después. Me acuerdo que me jugó alfil A4. Y yo no entiendo hasta ahora cómo no gané la partida esa. El problema del alfil A4 es que después de H6. El caballo se tiene que tomar el buque. Hacia F3. Y ahí viene E4. Y ahora el blanco tiene problemas. Por ejemplo. Si juega caballo G1. El propio retraso en la posición lo dice todo. Que está mal el blanco. Y jugar caballo E5. Caballo E5. Tiene el encomendante que viene Dama D4. Y la regla nuestra del canal dice que dos que ataca. Una se come. ¿Verdad? Me acuerdo que en la posición el blanco me jugó. Si mal no recuerdo. Alfil por C6. Caballo por. Caballo por. Le encerré el caballo. Me sacrificó el caballo por acá. Yo le comí. Se enrocó. Y hasta el día de hoy no entiendo cómo no gane esa partida. Porque me acuerdo que tenía una ventaja tremenda. Esas cosas de la vida que uno dice. ¿Cómo no gane este juego? Pero las negras tienen una pieza de más. Es verdad que materialmente. El blanco tiene unos cuantos peones. Que son solamente tres. Solamente tres peones. Por la pieza. Pero en realidad el negro está muy ganado. Inclusive la dama. El alfil va a salir por esa casilla. Se va a armar lío por acá. El alfil puede salir por G4. Porque no se puede jugar F3. Esto es un robo. Como quien dice. ¿No? Este. Mal hablado. Bueno. Volviendo a lo nuestro. Entonces. Después de B por C6. Quedan más que retirar al alfil. A Fischer le gustaba jugar al alfil F1. Porque. En algunas partidas. Tras H6. En vez de venir con el caballo F3. Que le ganan espacio en el centro. Jugaba al caballo H3. ¿No? Entonces contra alfil por. Peón por. El alfil se colocaba en la diagonal G2. Y se enrocaba corto. También Morovic. Morocevic. Perdón. El gran maestro Morocevic. Lo jugó. En unas cuantas oportunidades. Yo les voy tirando nombres de jugadores. Para que ustedes. Vayan tomando nota. De saber quiénes son los referentes. De esta variante. ¿Está? Este. Exactamente. Verdad. El dicho. El dicho de canalero. Bien. Volviendo a lo nuestro. La jugada más normal es alfil E2. Y contra H6. El caballo se puede retirar. Y contra E4. Como el alfil está en E2. Y no en A4 comiendo pasto. Se puede jugar con el caballo centralizado. Contra eso. Si las negras quieren. Atacan el alfil. Perdón. Con el alfil atacan el caballo. Y ahora las blancas tienen que defenderlo. Bueno. Hay dos maneras de defenderlo. D4. Que parece lo más normal. Nos comen al paso. Y tras caballo. Por D3. Se enrocan. Ambos jugadores. Y después de dama C7. El flanco rey queda bastante debilitado. ¿No? O sea. El negro acá tiene. Una posición bastante interesante. Y que se puede decir que un compensación. ¿No? O sea. Tiene la parejita de alfiles. También puede intentar jugar C5. Y poner el alfil en B7. También era muy interesante. Pero. Podríamos decir que acá hay una buena compensación. Por el material. ¿No? Además. El peón de más. Como pueden observar. El peón de más de las blancas. Es en el flanco de dama. Hay una columna abierta. ¿Correcto? Entonces. Como que. Bueno. Eso. Y la ventaja de desarrollo. Podríamos decir que las negras tienen una buena compensación. Por eso se recomienda. Tras alfil de C6. Jugar primero F4. Ya ahora no tiene sentido comer al paso. Porque después de caballo por F3. El blanco se va a quedar con todo el centro. Hay una gran diferencia en la estructura de peones. Ahora las blancas si tienen mucha ventaja. Gracias a que pueden ocupar el centro con peones. ¿No? Entonces. Tras F4. Recomendable es enrocar. Y tras enroque. Matar. Ahí. Peón por. Devuelven el peón. Esto es lo interesante. Las negras. Recuperan el peón. Pero tras D4. La cosa ha cambiado mucho. O sea. Estamos iguales de peón. Pero ahora las negras tienen que tomar una decisión. ¿No? El blanco por su parte. Se ha quedado con la parejita de alfiles. El caballo en A5. Ahora ya no es tan trascendente. El alfil no salió. Entonces. Se podría decir que. Las blancas. Gracias a la devolución del peón. Han salido. Bastante mejor que las negras. En el tema de la apertura. ¿No? O sea. Por ejemplo. Comer al paso. Este. Después de alfil D3. Está claro que el blanco. Está mejor. Sus piezas salen con naturalidad. ¿Verdad? Este. Después podemos traer una torre al centro. Hay presión sobre la columna. Sobre F6. Sobre H6. Bueno. Es interesante. ¿No? Este. Comer al paso. Seguramente no sea lo mejor para las negras. Y lo mejor que tengan es retirar la dama. ¿No? No sé si a E7 o a E6. A E6 me da cosa. Porque bloqueo la acción del alfil. Pero bueno. Ahí en E6 al menos. Se trata de cubrir la casilla C4. Para que el blanco no pueda jugar C4. Eso más o menos. Más o menos. Hacia golpe de vista. Lo que habría que hacer en este tipo de aperturas. ¿Ok? Entonces. Volviendo a la nuestro. Tras C4. Vamos a poner la posición así. De la defensa de los dos caballos. Y tras caballo G5. D5. Repetimos la posición. ¿No? E por D5. Caballo A5. El alfil pega jaque. Nos expulsan con C6. Comemos primero el peón. El alfil se retira. H6. El caballo se tiene que retirar. Después de E4 también. Al centro del tablero. Y cuando nos atacan el caballo. Defenderlo primero con el peón F. Y tras enroque. Enrocar. Y tras. Este. El enroque. Las blancas es bueno. Podría haber hecho otra jugada. Pero enrocar es bueno. Porque se devuelve el material. Pero. Se recupera tiempos en el desarrollo. Eso más o menos. Es lo mejor. En esta defensa de los dos caballos. Y el. El. El fegatelo no lo quise hacer. El sacrificio del caballo no lo quise hacer. Porque ya lo habíamos estudiado un poquito más profundamente al principio. Para el Benja. Que llegó recién. Bienvenido. Este. ¿Dónde empieza el temático? Buena pregunta. El temático va a empezar. Perdón. El temático va a empezar. En esta posición. Porque es el turno de las blancas. Después de caballo a cinco. Ahí arranca el temático. Bueno. Les traje algunas partidas históricas. Un poco como para ir. Asimilando lo que vimos. Y los sacrificios típicos. Lo que tiene que enfrentar el negro. Lo que tiene que enfrentar el blanco. La primera partida que vamos a ver. Es de Dufresne. Gran jugador. Del siglo XIX. Mitad del siglo XIX. Y vamos a ver. Vamos a llegar a la posición crítica. Tras estos movimientos. Que ya son clásicos. Vamos a pegar ese jaque. Por supuesto. C6. D por C6. Peón por. Y acá el blanco jugó al fila cuatro. Dufresne jugó de esta manera. Y tras E4. En vez de jugar caballo E5. Que era lo que les había mostrado hoy. Jugó dama E2. ¿Ok? Esta jugada que. Evita al menos perder material. ¿No? Acá el negro jugó muy bien. Esta es la mejor jugada de las negras. Al fila E6. Porque amenaza peón por caballo. El caballo blanco ahora se fue a la casilla E5. Y las negras jugaron dama D4. Y estamos en una posición parecida a la que analizamos. Pero con la dama N2. ¿No? Esa es la diferencia. De la dama N2 y el al fila N6. El blanco acá. Viendo que perdía piezas. Jugó al fila por C6. Capturó una vez. Y acá el blanco hizo la jugada intermedia. Dama B5. ¿Ok? En vez de comer. Caballo por C6. Que era lo que habíamos visto hoy. Se acuerdan que la dama estaba en D1. No. Podía haber jugado esto. Pero claro. Tras dama C5. Se acuerdan que el caballo queda atrapado. ¿Verdad? O sea. Lo mejor es sacrificarse. Pero como la dama está en la casilla E2. El blanco se dio el lujo de jugar dama B5. ¿No? Amenazando el caballo. Y no entregando piezas. Acá las negras. Jugaron al fil C5. Que es una muy buena jugada. Sacrificando material. Atención. ¿Sí? Sacrificando material. Pero a su vez. Amenazando dama por. Y ahora bloqueando la acción de la defensiva del caballo. Si acá las blancas. Jugaron dama por caballo. Pero vamos a ver que pasaba si enrocaba. Si enrocaba. Acá las negras pueden comer el caballo. Amenazando al fil por. El blanco. Si quiere recuperar la pieza. Tiene que jugar dama por C6. Pero ahí con negra jugamos tranquilamente. Reyes 7. ¿Sí? Y esta posición. Está súper. Diría ganada para las negras. Porque entre otras cosas. Bueno. Hay amenazas directas. Como caballo G4. Que dolor. ¿No? Este. Tremendo. Por ejemplo. Si el blanco. Este. Puede jugar caballo C3. También obviamente. La dama está expuesta al ataque. ¿Sí? Supongamos que no sé. Pega jaque. En. En. En B7. En B7. Sencillamente. El negro. Tapa de alfil. Y acá. Bueno. Otra vez. Surge la amenaza. De caballo G4. Acuérdense. Que contra G3. Hay una. Una posible. Un posible dama H5. Por ejemplo. Inclusive. Este. Y supongamos que acá. Con blancas. Quiero prevenir caballo G4. Y juego H3. El problema es que ahí. Las negras amenazan mate. Hay que jugar G3. F4. Me parece medio suicida. Porque hay un jaque en D4. Y la dama empieza a quedar súper encerrada. Como dije anteriormente. Pero se puede jugar peón al paso también. Aunque la dama vuelve. Y contra G3. Acá las negras pueden tratar de seguir buscando el ataque. Hay ideas como por ejemplo. Dama H5. Parece muy buena jugada. Porque amenaza a dama por H3. No le veo nada de malo a dama H5. No le veo tampoco nada de malo a dama H6. Tocando el peón de aquí de H3. Creo que con eso alcance y sobra. Para darnos cuenta que las negras. Están súper ganadas. ¿No? Este. Volviendo a la posición anterior. Volvemos a la posición anterior. Perdón. 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 Estamos así. Y estamos acá. ¿Verdad? Estamos así. Bueno. Ae4. Dama E2. Estábamos estudiando. La variante caballo E5 ya la vimos. Entonces. Dama E2. Vamos a ver la partida. Alfil E6. Caballo E5. D4 antes. Puede ser. Pero no sé en qué momento. Dama D4. Voy a buscar un momento a ver si hay un D4. Alfil por C6. Caballo por. Dama B5. Alfil C5. Por ahora no veo ningún D4. Aviso por las dudas. Dama por C6. Rey E7. Siguió la partida. La partida siguió. A ver si no me estoy equivocando. Siguió con Dama B7. Y este era un momento especial. Yo les había dicho que. Este. En esta posición. Ah. Después de Dama B7. Perdón. Después de Dama B7. A ver. Después de Dama por C6. Rey E7. Dama B7. Ah. Yo dije en Roque. Perdón. Dije en Roque. No. Creo que le estoy errando. ¿No? Yo les había dicho. Perdón. Alfil C5. En caso de Roque. Ahora vamos a analizar. Por supuesto. Dama por caballo. En caso de Roque. Yo dije. Dama por caballo. Dama por C6. Rey D7. Y me estaba diciendo. Tacuabé D4. ¿Correcto? No. Supongo que a D4. Hay que comer de alfil. Y más o menos. Es la misma posición. Con la extra. De que ahora el alfil. También amenaza a B2. Supongo que a Dama B7. Aparece la misma jugada. Tanto caballo por D7. O alfil D7. Tienen buena pinta. No veo la diferencia. Más que bueno. Se abre esta columna. Pero no veo nada directo. ¿No? Es prácticamente lo mismo. Este. Con un solo peón de menos. ¿No? Antes no existía el D4. Tacuabé. Era el momento. El momento que jugué D4. Era el primer momento que encontré Tacuabé. O sea. En esta posición. Está así. Le toca a las negras. Comen el caballo. Y acá. Comen el caballo. Ah. O es si es D4 acá. Es que no veo diferencia. ¿No? Nos están comiendo. Bueno. Nos están comiendo al paso. ¿No? O alfil por D4. Y estamos en la misma variante. No veo ningún D4 antes. Este. Solo que lo hayas visto antes en la apertura. Pero esa D4 ya lo estudiamos. En vez de F4 D4. Pero estamos hablando de la variante anterior. Este. Bueno. Entonces. Vamos a la partida. Alfil C5. Es jugado en el tablero. Dama por C6. Rey D7. El blanco pegó este jaque. Y las negras jugaron Rey D6. ¿Sí? Increíblemente. El rey sale a buscar la lucha. El blanco acá jugó F4. ¿Correcto? Podía intentar caballo F7. Supongo que después de alfil F7. Ir a recuperar la pieza con Dama F7. Pero está claro que después de Dama F2. Rey D1. Esto suena rarísimo. Después de Dama G2. ¿No? No hay ningún jaque intermedio. Hay que mover la torre a la casilla E1. Alfil F2. Ya está amenazando alfil por torre. Hay una amenaza de Dama F3. Y a Torre E2. Dama H1. Y bueno. Acá está complicado. ¿No? Es verdad que el rey negro está en la zona peligrosa. Pero me parece que el rey blanco está pasando la peor. Mirando la partida más o menos. Como dije. La idea de las partidas es mirar un poquito las ideas que se pueden presentar en juego. En la partida se jugó F4. Ahí. Y ya lo. Otra vez. A ver. Aquí me decís. Dama B7. El otro Dama por E5 y D4 ya lo analizamos. Tacua. Acá siguió. Dama B7. Rey D6. Lo siento Tacua. Pero ya mostré D4 en todas las líneas. Perdón. Después este vas a tener que hacer un resumen con el video. Y ahí anotás. Y al martes. Este. Nos vemos en el sindicato. Y me decís. Acá José. Acá. Este. Bueno. Después de Rey D6. El blanco jugó F4. Pero este rey está súper peligroso. ¿No? Sigió Dama F2. Increíblemente saben que esta jugada. Que parece súper natural. No era la mejor. La mejor jugada era comer al paso. Dejando al caballo en el aire. ¿Sí? En caso de caballo F3. Ahora Dama F2 es muy fuerte. Porque después del Rey D1. Se puede comer el peón de G2. Atacando a la torre y el caballo. Va. El caballo en realidad no está siendo atacado. Pero puede ser amenazado con un ataque doble. En algún momento. Como alfil D5. O desviar a la dama. Por ejemplo. Con algún movimiento de torre. ¿No? Entonces acá el blanco lo está pasando muy mal. ¿No? Hay que aclarar. La mejor defensa sería jugar hack. Aquí. Para venir a defenderse con Dama F1. Pero aquí las negras todavía pueden seguir porfiando. Primero que pueden intentar Dama por F1. Y entrar en esa posición donde buscar alguna ventaja de desarrollo. ¿No? Que la tiene por supuesto. Pero alfil H3 es muy buena. Porque ahora la dama como hace para defender la torre y el caballo. Porque se la están amenazando. ¿No? Y bueno. La amenaza Dama por. Dama por F1 es grandísima. Sergio bienvenido. ¿Ok? En realidad en la partida. En la partida. Las negras se equivocan. Como dije anteriormente. Jugaron Dama F2. Tienen una buena posición. Pero juegan Dama por F4. Y acá quedan totalmente perdidas. ¿Sí? En una sola jugada de estar pasar totalmente ganadas. A quedar totalmente perdidas. Jugaron Dama C6. El rey se tuvo que mover. Y ahí el blanco jugó. El D4 que me decía. ¡Tacoa E! Que era el momento de la posición. El D4 que es ganador. ¿No? Porque se amenaza la dama. Y se está dando jaque. ¿No? O sea que acá las negras pierden material. La otra opción no era comerse el caballo. Era irse a E7. Le decía que la otra opción era irse a E7. Pero después de Dama C5. Está claro que el blanco acá ya ganó material. El caballo está muy bien defendiendo la casilla G4. Y el blanco tiene pieza de ventaja. Acá puede seguir de muchas maneras. Pero el blanco acá ya pasó lo peor. Y bueno. Termina ganando la partida. Increíble que el negro haya hecho todo eso bien. Que en el último momento le haya errado. Para aquellos que quieran saber quién fue el desafortunado. Fue un tal Van Hebran von der Lassa. Es un torneo de Tassilio de 1848. Perdón. Un torneo de Berlín de 1848. El nombre del jugador era Tassilio von Hebran. ¿Sí? Este. Qué feo ¿no? Tener toda la partida ganada. Sacrificios tras sacrificios. Y no poder ganar la partida de esa manera. Era seguramente por el nombre. Supongo que era. Bueno. El apellido era holandés ¿no? Van Hebran. No puede ser alemán también ¿no? Pero Tassilio. Tassilio. Tassilio con doble S. No sé cómo se pronunciará. No tengo el gusto. Miren. Les voy a poner ahí los datos. Por si alguien la quiere buscar en internet. La partida. Ahí tienen. Los datos de los jugadores. Ahí está. Esa es la partida que les mostré hace un ratito. Hubiera sido una joya de negras. Hubiera sido una joya tremenda. Esa partida. Bueno. Nos vamos a ir ahora. Nos vamos a ir ahora al año 1853. Un poquito después. ¿Sí? Cinco años después. Nos vamos esta vez a Inglaterra. Donde William White. Va de blancas contra el Han William. ¿Sí? Es un torneo de Inglaterra como dije anteriormente. Y vamos a ver. Esta partida. Que obviamente empieza con E4. Vamos a llegar a la posición que estamos estudiando. Que es la que se va a jugar en el temático. Acá. La defensa de los dos caballos. Y acá. C6 nuevamente. ¿No? D por C6. B por C3. Y acá vamos a ver la idea de Dama F3. ¿Se acuerdan que ya les dije que peón por alfil era buena? En realidad acá hay varias jugadas buenas. Inclusive en torre B8. Es teórica. Pero también. Muy teórica también es Dama B6. Dama B6 es muy teórica también. ¿Sí? Es una jugada super natural que defiende el peón. Y ataca al alfil. ¿No? El alfil se toma el buque. La otra opción era volver a D3. Para poder contestar a H6 con caballo por E4. Y en caso de caballo por E4 comer de alfil. ¿No? También se podía jugar. Acá las negras sacaran las piezas. Siempre con ganancia de tiempo. Siempre que se puede. La dama se retira. Y las negras juegan alfil C5. ¿No? No se preocupan en jugar H6. Y expulsar al caballo. Sino que siguen su iniciativa. Con alfil C5. Las blancas acá dicen. Bueno. ¿Puedo comerme este peón? La pregunta del millón. ¿No? Por supuesto que comerse peones así centrales. Siempre es muy peligroso. Por ejemplo. Acá las negras. Seguramente hubieran tenido en mente jugar rey F8. Para ganar tiempos de desarrollo. ¿No? Amenazando torre 8. Bueno. Se amenaza alfil F2. Y en caso de enroque. Meter la torre. La dama supongamos que vuelve a casa. Pero alfil F2 es muy buena jugada. Achica la torre. Y bueno. Después de H6. Hay que ver que pasa. ¿No? Este caballo puede entrar en juego muy rápidamente. Pero bueno. El negro tiene el rey en F8. Y esta torre que no está jugando. Como que la partida se vuelve bastante interesante. Por las dudas. Por las dudas. Dijo el blanco. Me falta desarrollo. Yo no me voy a comer peones envenenado. Se enroco. A lo cual el negro juega en roque también. Y las blancas acá juegan alfil B3. Dijeron. No me gustan las piezas en el aire. Voy a ponerlo en B3. Total. Ataco F7. Siguió G6. El caballo se retiró. Bueno. Acá creo que está mal transcripta. No. No creo que haya sido la jugada G6. Para mí la jugada tiene que haber sido H6. No le veo sentido al G6. Si alguien le ve un sentido a G6. Que me explique. Pero yo no le veo ningún sentido. Creo que la partida está mal anotada. Me parece que la jugada acá fue H6. Porque la jugada fue caballo F3 por parte de las blancas. Ok. Nos vamos a dar cuenta dentro de un ratito. Ok. Yo voy a dejar la partida transcripta. Porque así me resulta fácil analizarla. Esto no me percatee hasta ahora. Bueno. Siguió caballo F3. Caballo por B3. A por B3. E4 amenazando el caballo. El caballo se centraliza. Alfil E2. Torre ataca. Caballo H5. Y acá las blancas tienen algunas dificultades. Está claro que acá tiene que haber sido la jugada. La jugada tiene que haber sido H6. Y el PGN está mal pasado. Porque acá en caso de Dama H4. Viene G5. Ahora queda clarísimo que la idea era esa. Sacrificar el peón por ese motivo. Sacrificar el peón de E4. Porque hay una variante muy clara. Que es desviar a la dama del peón de F2. Entonces con Dama H4. Voy a poner la posición en forma ilegal. Si el peón fue la jugada H6. Dama H4 que defiende F2. No funciona por G5. Entonces la dama ahora se tiene que desviar de la defensa del peón de B2. Espero que haya quedado claro. Bueno la cuestión es que después de caballo H5. El blanco jugó caballo D7. Dama por aquí. Dama E5. Ahora el negro comió. Y el blanco comió el alfil de E2. Ok. Acuérdense que este peón está en H6. Porque ahora las negras jugaron Dama G4. Defendiendo el caballo. Y amenazando Dama por Torre. Las blancas jugaron Torre por E4. Y ahora voy a poner la posición tal como debería ser. Que es esta. Y acá la Trastorre por E4. Los invito a pensar de negras. Que harían acá. Mar Macán bienvenido. Buenas noches. Esta es la posición. Los invito a que jueguen acá de negras. Que habrá hecho el conductor de las negras aquí. A ver que les parece. Pensando, pensando. Acuérdense que estamos en partidas del siglo XIX. Dama G5 para defender la Dama. Parece bastante coherente. Mar Macán. Otra. Que no sea Dama G5. A ver como están trabajando esos módulos. De sus cerebros. Caballo F4 es legal. Sí. Claro que es legal Benjamín. Regalando el caballito. Buena jugada Benjamín. Y ahora Benjamín. En esta posición en realidad se podía jugar también Torre Ae8. Porque hay una amenaza de mate al fondo. ¿No? O sea. Si Dama por Torre. Este. Podíamos jugar tranquilamente. Y no se puede comer la Dama porque hay un mate al fondo. Pero caballo F4 es super curioso. Porque amenaza mate en G2. Sí. Amenaza mate en G2. Se podía jugar Dama Jaque pero nos tapaban de Torre. ¿Ok? Caballo F4 es la jugada. Porque se amenaza Dama G2 mate. Este. Y no se puede comer el caballo con la torre. Porque hay mate al fondo. Porque ya al doblarse hay mate. Tampoco se puede comer de Dama porque aparece la misma figura de mate. Así que no le queda más remedio al blanco que este. Que jugar peón G3. ¿No? No queda más remedio que jugar G3. Ufa. Estos peones que están al revés. No le quiso más remedio que jugar G3. Pero G3 también tiene una refutación. Torre Ae8 era buena también Brian. Sí, sí. Acabo de mostrarla. Torre Ae8. Torre Ae8. Era buena. Aunque creo que Torre Ae8 debe ser más o menos igual. No veo mucha diferencia. Bueno y ahora. El remate final. ¿Qué habrá hecho el negro acá? A ver. Es cierto Tacua. Pero esto va a dar mate. Va, no da mate pero gana mate. Dama F3 dice. Lo que pasa es que a Dama F3 te juegan Torre por F4. Y al fin por F2 muevo el rey a F1. Y ahí bueno. El blanco tiene un par de jaques. Pero se salva. La idea es que no se salve. La idea es que no se salve. No, lo que pasa es que a Dama F3 no pueden jugar Dama F4. También. También es bueno. Es buena esa jugada también. La idea es que no se salve el rey blanco. León dice. Caballo H3. Y a rey F1. Dama F3. Sí. A caballo H3. Cuidado que nos pueden jugar rey G2. Rey G2. Alfil D6. Dama F3. Dama por D1. ¿Cómo es eso? Alfil D6. Alfil D6. Dama F3. Me mataste con la anotación ahí Brian. Dama F3. Le gustan las negras. ¿Saben qué? Dama F3 es una jugada súper interesante. Pero falla por Dama F4. Yo había analizado. ¿Se acuerdan que primero analicé Torre F4? Pero Dama F4 es aún mejor. Porque si alfil F2. Juego Rey F1. ¿Correcto? Juego Rey F1. Y a Dama D1. Ya que se come el alfil. Es verdad que nos comemos este. Pero el problema es que acá las blancas tienen pieza de más. Y no se ve iniciativa por parte de las negras. Más allá que bueno. Tiene la Dama en esta casilla. Pero supongo que Torre 1. Seguido de caballo F3. Debe ser bueno. Volviendo a la posición. Les decía. Que en esta situación. El negro encontró la mejor jugada. Que es alfil D6. Tras esta jugada. Las blancas abandonaron. ¿Por qué? Porque obviamente quiero salvar la Dama. Primero que no puedo retirar la Dama. Porque aparece la figura del Mate al fondo. Acuérdense que si la Dama y la Torre. Dejan de defender E1. Es Mate. Entonces. No puedo comer alfil. ¿Qué pasa si como Torre por? Pues el problema es que nos dan el jaque. Y la Dama está en el aire. Y después. Creo que no hay que señalar más jugada. Ah bueno. Atacar a la Dama. Quizás con F3. Esa podría ser una opción. Pero como la Dama está atacada. Podemos jugar Dama H3. Amenazando Dama G2 Mate. Tremendo. Nos comen el caballo. Pero le comemos la Dama. Y nada. Las blancas están perdidas. Impresionante partida. Les repito. ¿Quién eran los jugadores? No me acuerdo si se los dije o no. Si se los dije. Eran dos jugadores ingleses. William White. Y Elihan Williams. Un torneo de Inglaterra de 1853. Para no dejar las cosas. Como diciendo. Ah. Esto solo se jugaba. En partidas antiguas. Les traje una partida bastante moderna. Donde. Jugaron. Dos franceses. Lauren Fresinet. Y Etienne Bacrot. Ambos jugadores con más de 2.700 de helos. Les aviso. Es una partida rápida. Si. Si claro Brian. Si si. Abandonó ese momento. Vamos a ver esta partida. Con una variante un poco diferente. Acá. El jaque. Al C6. Peón por. Peón por. Y yo les había comentado. Que una de las retiradas. Podía ser de 3 E2 o F1. ¿No? Además de A4. E2 como ya este. Prestamos alguna atención. Vamos a ver esta línea. Donde. Las negras después de H6. La ventaja que tienen. Tener el alfiler en D13. Que el caballo puede venir a la casilla D4. Y este es un momento importante. No hay que seguir los cambios. Ni dejarse cambiar. Sino que hay que centralizar. Acuérdense que las negras tienen peón de menos. Si. El negro al tener peón de menos. Obviamente. Trata de evitar cambios. Además caballo D5 parece muy buena. Porque intenta ir a F4 atacando el alfil y el peón. Si. Enroque por parte de las blancas. Alfil E7. Estoy viendo que hay unos truenos de la gran masita. Y unos relámpagos que iluminaron toda la ventana acá al lado de mío. O sea que si en algún momento ven que yo pego un salto. No es porque tenga electricidad. Sino que están alargando unos truenos tremendos. No sé si a ustedes. Los que están al menos en Montevideo en este momento. Les está pasando. Pero se escucha clarito. Le decían que. Ahí también me dice el venja. Porque yo vi que se iluminó toda la ventana. No cerré la cortina. Entonces está toda la ventana. Una iluminación tremenda. Como si hubiera sido un flash. Y de repente un ruidaje tremendo. Bueno. Les decía. Las negras ahora buscan el desarrollo. Las blancas también. No hay ningún secreto. Y juegan caballo G3. Caballo G3. La primera idea es comernos el peón. Obviamente. Hay que ver si tenemos suficiente desarrollo como para lograrlo. Y no pasar problemas. Pero lo otro importante es cubrir la casilla F5. Entonces acá las negras primero defienden al peón. Pero cubrimos la casilla F5. Lo que les decía. Pero de alfil. No valdría tanto la pena jugar caballo F5. No sería una jugada de la mejorcito. Por parte de las blancas. Digo. No tiene pinta de mala. Pero el problema es que acá nos juegan caballo F4. Y nos están molestando al alfil. Entonces. Si jugamos al come come. El problema es que después de caballo G3. No tocan la torre. Entonces no podemos jugar al come come. Entonces volvemos para atrás. Ahora queda más entendible. Porque hay que jugar al alfil F5. Si. Y acá las negras juegan alfil B7. Siguen el desarrollo. Eludiendo los cambios. Pero acá las blancas cada poquito empiezan a acomodarse. Si. Empiezan a acomodarse. Tienen peón de más. Atenti estudio. Si. Ya. La idea de las negras de empezar a tirar todos los peones. No es tan fácil. D3 tiene la ventaja de que abanica el caballo. El caballo empieza a tener algunos inconvenientes. Las negras juegan caballo F4. De todas maneras. Hay que ver si esta es la jugada mejor por parte de las negras. A simple vista. Parece una muy buena jugada. Porque la otra jugada podría ser C5. Para volver con el caballito al trote. El problema es que el blanco juega el caballo. Y no le da tiempo a las negras de jugar caballo C6. O sea tendrían que perder un tiempo. Defendiendo el caballo. Para después traer el otro caballo al ruedo. Entonces los cambios. Claramente están favoreciendo a las blancas. Caballo por. Alfil por. Alfil E4. Etcétera. Por esa razón las negras juegan caballo F4. Que parece ser la mejor jugada del tablero. Según el modulón. El blanco jugó caballo C3. El negro ahora jugó C5. La idea que les estaba manejando hoy. El blanco dijo. Bueno me voy antes que me echen. Total G6 tiene buena pinta. Las negras otra vez se eluden los cambios. Pero ahora las blancas empezaron a mirar el flanco rey con cariño. Tanto es así. Que acá era recomendable jugar Dama G4. Con ideas claras. Con ideas claras de armar algún lío ahí por la diagonal. Con ideas de matar acá. Con ideas de controlar F5. Con ideas de pasar el caballo H5. Yo hice un montón de ideas. Dama G4 era muy buena jugada. Pero caballo F5 para hacer un blick. Tampoco se queda por atrás. Ok. Hay amenazas serias. De que si el caballo sale. También hay un alfil por H6. Las negras acá jugaron alfil C7. Dijeron no me basta. No me quiero dejar comer. Y las blancas jugaron alfil por caballo. Sacando la pieza que más nos molestaba. De todas maneras. Al principio aparece una jugada floja posicionalmente. Porque deja la casilla de 5 para las piezas. ¿Verdad? Pero claro. El blanco ahora entra con ganancia de tiempo. Dice. Amenaza un mate sencillo y cruel. ¿Sí? El negro puede jugar. Intentar G6. Pero el peón de H6 está cayendo. ¿Sí? Como bólido. Si rey G7 el caballo está volviendo. Este. Y si rey H7 que amenaza al caballito. Bueno acá con esta frescura de amenaza sobre la casilla G6. ¿Sí? ¿Cuál es la jugada? Sobre G6 perdón. Caballo F7. ¿No? Un mazazo. Y bueno acá las negras las están buscando con cucharita. Volviendo a la posición anterior. Las negras encontraron la defensa que les pareció mejor. Que era dama F6. Pero en realidad no es tan buena. Por una sencilla razón. De que atacamos la dama. Atacamos el alfil. Y las negras están en problema. ¿No? La mejor opción. Quizás sea jugar dama G5. Pero tras los cambios. El blanco cobra con caballo C7. Y piecita además para las blancas. ¿No? Obviamente después de caballo D5 el negro abandonó. La pregunta es. ¿Cuál hubiera sido la mejor jugada de las negras? Pues dama G5. ¿No? Dama G5. Igual tras el cambio de damas. El blanco acá ya tiene. Este prácticamente. Bueno. Tiene un peón de más. ¿Verdad? Este. Y va a ganar una pieza con alfil por C6. Jugada intermedia. Caballo jaque. Y se gana también el alfil. O sea que bueno. Abandonar por abandonar. Van Kroo decidió tirarse el lance seguramente dama F6. Y terminó sucumbiendo. Tremendo. Tremendo golazo. Este. Con esa jugada. Y bueno. Así con eso. Más o menos. Vamos a ver si. Este. Nos da como para. Para jugar el temático. ¿No? El temático que. Arranca en pocos minutos. Vámonos para. Para la sala de juego. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?